La lesión penetrante es el de mayor preponderancia, hasta en un 45%. En cambio, la lesión contusa abarca un 15%. ¿Por qué este juego de números y por qué esta añadidura de mayor o menor situación en trauma menor en niño o en adulto? Porque esta patología, véanla, el último acápice, tiene una mortalidad hasta del 40%. Quiere decir que casi la mitad de los que sufren este trauma se mueren. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión que acabo de mencionar? En la figura de la izquierda, la de una representación clásica es lo que significa un trauma penetrante. Por favor, apáguense. Iván Mendoza para el micrófono. Bueno, una vez realizado esto, continuamos. La segunda opción, el trauma contuso o cerrado. Generalmente, en esta época del modernismo, los traumas por desaceleración, fundamentalmente en los accidentes automovilísticos, llevan el mayor porcentaje. Tienen una representación un poquito efímera al lado derecho. Este del lado izquierdo creo que es contundente y claro. Entonces, iniciando el trauma penetrante, vamos a ir fundamentalmente a lo que se presenta como primera instancia las heridas por proyectil de arma de fuego. En el 79% de los casos, estas cursan con lesiones vasculares y de tejidos adyacentes. Si analizamos la dinámica de balística, el efecto explosivo ha de producir hemorragia, lesión tisular y a la larga fístulas arteriovenosas. Los traumas penetrantes que continuamos, una representación un poquito, esta sí es nuestra, después de las armas de arma blanca o heridas por arma blanca, perdón, son las que se producen casi a diario en nuestro medio. En esto sí podemos decir que el Hospital Tiedma, como es hospital de referencia para el problema de trauma y de primera instancia, es donde vemos todo tipo de lesiones. Esto es un accidente laboral de un albañil que ha caído de un piso elevado, pues se ha penetrado la pierna, el abdomen, los fiesos estos que utilizan en el encobrado de las construcciones. Al margen de estas heridas penetrantes, como tercera cápita tenemos las hiatrogénicas, las que las ocasionamos nosotros. Y esto ocasionamos al realizar una nefrostomía percutánea, en aquellos casos en que se curre y todos los jugueteros se están tomados, o sea, por procesos expansivos, por carcinomas avanzados o por simplemente cicatrices virtuosas. Entonces, nuestro afán de derivar la orina por una uropatía obstructiva alta, requerimos realizar nefrostomía percutánea, y en este afán hacemos una lesión renal. En ocasiones hay que agredir al señor para llegar a la hidronecrosis. Las biopsias renales las consideramos como traumas renales, puesto que se incide y se saca parte de la cortical y de la medular para el estudio histopatológico correspondiente. Hoy por hoy, las amniocentesis también reportan, aunque en menor proporción, pero hay indirecta o directamente una lesión de tipo renal. Siempre siguiendo con los mecanismos de la lesión, ahora vamos a ver cómo se producen los traumas contusos o cerrados, fundamentalmente en accidentes automovilísticos, en aquellas caídas de altura al hacer deportes de escalonada y estas cuestiones, o en cambio, un golpe directo en la región renal, que es el ángulo costo-vertebral posterior, es donde van a confundir a la región directamente. En aquellas atricciones grandes donde se producen fracturas costales o de las apófisis transversas de las vértebras, también el fragmento óseo ha de lesionar directamente, si tenemos en cuenta y recordamos la ubicación anatómica de ambos riñones, pues estaremos prácticamente colindando con esta estructura ósea. Ahora, en niños, son fundamentalmente lesiones vasculares los que presentan. El desprendimiento uretero-pielico. Esto, considerar las lesiones asociadas y compromiso de los órganos vecinos. El por qué en niños, fundamentalmente, se presentan lesiones vasculares y desprendimiento uretero-pielico. Sin antes, ¿cómo les explico? Esto es fundamentalmente porque los riñones en los niños están prácticamente colgando en el resto peritoneo. El término colgante es un poquito burgo. Pero es que los niños no tienen grasa en el resto peritoneo. Por lo tanto, no hay tejido de sostén que los mantenga en su posición anatómica habitual. Por eso es que hay que considerar lesiones asociadas, además de las lesiones vasculares o el desprendimiento uretero-pielico en ellos. Entonces, la clasificación, ¿cómo los vamos a clasificar? Porque tenemos que tener, de acuerdo al estadio, a la clasificación de este tipo de lesiones, vamos a ver que el tipo de contusión, o sea, las laceraciones menores representan. La contusión y la laceración menor representan el 70% de las lesiones renales. Ahora, las laceraciones mayores o injurias vasculares abarcan hasta el 15% de este tipo de lesiones. Vamos a darles una clasificación internacional de manejo prácticamente generalizado. Es la clasificación de acuerdo al Comité de Gradación de las Lesiones Orgánicas. Es lo que maneja el ATLS. Entonces, vamos a clasificar como ellos, como lesiones menores. El número uno, lesión menor. Subdivisión. Uno, contusión. En este tipo de lesión puede haber hematuria macro o microscópica. Se refiere, como ven en la imagen, a un hematoma subcapsular, pero no expandible y confinado exclusivamente al lobo renal. El grado dos, siempre dentro de los menores. El hematoma, no expansible, pero ya perisrenal, confinado a retroperitoneo. Yo creo que en esto está clara la imagen que les hemos puesto. Es una lesión en el entorno perisrenal y confinado a retroperitoneo, con una lesión menor de un centímetro en el parénquima renal. El grado tres es una laceración mayor a un centímetro del parénquima renal sin compromiso del sistema colector o extravasación urinaria. Quiere decir que no ha llegado la lesión al sistema colector. Siempre este hematoma está destinado a todas las lesiones de retroperitoneo ya. Ahora, las lesiones mayores, el segundo a cápita de la clasificación y el cuarto grado están las laceraciones del parénquima a través de toda la corteza, médula y sistema colector. Aquí, obligadamente, debe haber extravasación urinaria. Las lesiones vasculares. Hay una lesión de arteria y vena renal, pero con hemorragia contenida. Quiere decir que hay un desgarro de la íntima y no de la adventicia ni de la región perivascular que contiene la hemorragia. En este sistema hay un adagio que siempre tomamos en cuenta cuando leen los libros grandes como Macanichet en los Estados Unidos que dicen que el trauma renal que no mata en los primeros cinco minutos mata después de cinco años por hipertensión maligua. Siempre continuando con la lesión mayor, el quinto grado es una laceración completa del siñón. Está fragmentado en su totalidad. Hay lesiones vasculares. Hay una abulsión del iliocenal que desvasculariza completamente el siñón. Inclusive, hay extravasación fuera del reto, hasta la pared de la región lumbar. Recordándoles, el grado uno, hematoma subcapsular. El grado dos, menos de un centímetro. Hematoma perisrenal no pulsátil. El grado tres, compromete cortical y medular sin llegar a la vía excretora. Y hay un hematoma retroperitoneal importante. El grado cuatro, lesión vascular contenida con fragmentación completa del siñón. El grado cinco, se debe a una abulsión renal con una fragmentación. La fragmentación completa de todo el parenquima genal. ¿Cómo iniciamos la evaluación en este tipo de lesiones? Fundamentalmente, cuando llega la ambulancia, después de un accidente traumático de cualquier tipo, habrá que averiguar en ese transcurso de meterlo a sala de emergencias, los antecedentes, de dónde lo han recogido, por qué lo han recogido y cómo estaba el paciente en el momento del levantamiento, si se quiere decir, de este paciente. Se determinará el mecanismo de encudia renal, si es contuso, que es abierta en el examen físico, debe ser minucioso. Explorar abdomen, flancos y régimen lumbar. La presencia o no presencia de hematuria ha de darnos una certeza de que hay lesión a nivel renal o a nivel vesical. 40% de lesiones renales cursan sin hematuria. 24% de las lesiones del pedículo no cursan con hematuria. Orienta e identifica a los pacientes que requieren evaluación de imagen. Hasta que ustedes han agarrado al paciente y tienen que determinar quiénes van a tomografía, quiénes van a ecografía, porque el moverlo podría representar una catástrofe para el paciente. Aquellos pacientes que su tensión arterial están por menos de 90 milímetros de mercurio, la sistólica, requieren imagen. Este es un punto capital. La presentación de estas lesiones que llegan a la emergencia con una equimosis, generalmente está un poquito bajo, ¿no? De equimosis grandes. Este es un trauma lumbar. En cambio, este paciente se presenta no solo una escoriación superficial, sino una zona equimótica por región lumbar severa. Igualmente, en los casos de trauma penetrante, vemos que en la primera imagen de la izquierda, hay un objeto, un arma blanca que está en el cuadrante superizquierdo externo, lo que correspondería teóricamente a la zona general. El otro paciente en la región lumbar, igualmente en la zona renal, en el ángulo costo vertebral izquierdo. Indicaciones de evaluación radiográfica. Como hemos dicho, toda lesión penetrante en flanco o en abdomen, sin tomar en cuenta la magnitud de la hematuria, debe ser estudiada, debe ir a estudios de imagen. Más aún, si la lesión cursa con una tensión arterial inferior a 90, sea esta contusa o sea esta penetrante, toda lesión contusa y hematuria macroscópica en el cateterismo vesical, debe ir a estudios de imagen. Estas tres cosas son fundamentales para definir qué pacientes van a ir a estudios de imagen. No se olviden que el moverlos a estos pacientes ya implica un trauma menor adyacente. Los hallazgos clínicos y en específicos, volvemos a recalcar, una historia clínica bien detallada, un examen físico minucioso y sistemático, una hematuria se presenta solo en un tercio de los casos. La ecografía nos va a dar, es un excelente arma de diagnóstico porque te va a indicar en qué lado por lo menos está el hematoma perisrenal y por qué lado está sangrando el paciente. La urografía escritora es de vital importancia para saber la viabilidad, la anulación funcional o la funcionalidad de la unidad senal correspondiente. Algunos centros que tienen una tomografía es el estándar de oro, falta de contraste en el señón, indica que hay lesión de la circulación colateral. Si el contraste se concentra en la corteza renal, se llama el signo de rebote, quiere decir que una de las arterias segmentarias está tocando. Siempre se inicia por lo más sencillo para ir a lo más complicado. No se olviden que la CLS es la hora de oro. Esa hora de oro ustedes tienen que saberle sacar provecho a la instancia. ¿Qué es lo que más a mano se tiene? Una ecografía. Es excelente en buenas manos. Rápido y seguro. Puede repetirse varias veces porque no es un procedimiento invasivo. Ideal para el seguimiento, pero tiene un defecto. No diagnostica el grado de lesión. Tenemos una foto de una ecografía realizada donde se diagnostica un hematoma subcapsular. No pulsátil y más bien localizado en el polo superior de los presiones. Igualmente, seguimiento, este ya es un hematoma perisrenal bastante grandecito donde Teró en los días subsiguientes no ha aumentado ni es pulsátil y por lo tanto su tratamiento es considerado. Igualmente, un hematoma subcapsular que es un señón derecho donde podemos ver que definitivamente está muy bien y no hay extravasación de sangre a la zona perisrenal ni a retropericulares. La urografía escritora después de la ecografía es un estudio muy pobre en pacientes hipotensos para determinar el grado de lesión. Lamentablemente, esto está subsidiario a que definitivamente es más un estudio funcional y que requiere una presión arterial estable para determinar contundentemente el grado de lesión. No evalúa lamentablemente el retroperitoneo porque es una planigrafía. Es importante en lesiones inestables para identificar la función del señón contralateral. Si ustedes por la emergencia y las crisis han abierto a un paciente porque se está yendo, entonces hacen intraoperatoriamente una urografía escritora solo con una placa y determinan cuál de los lados está viable para repilar el que está menos funcional y el que está más indicado para repilarlo o vivir la hemorragia y salvar la enfermedad. En cambio, la tomografía axial contrastada es el estándar de oro para trauma genal. Determina fundamentalmente el grado de lesión. Estudia todo el abdomen y el retroperitoneo. Valora lesiones concomitantes en abdomen, tórax y pelvis. No apropiada para pacientes hemodinámicamente inestables. ¿Por qué esto? Porque la tomografía hay que llevar al paciente al tomógrafo. No es que el tomógrafo pueda ir hacia donde el paciente está. Si un paciente está con una hemorragia propuesta interna, entonces es una contraindicación para este estudio que es de vital importancia para definir el futuro. En las imágenes vamos a tener el grado 1, ahí en la derecha hay un hematoma subcapsular, grado 1. Hay un hematoma subcapsular que ya se está haciendo perisrenal, pero sin compromiso de las doscientas del resto peritoneo, grado 1. El grado 3 tienen allá arriba donde definitivamente hay un compromiso de más de un centímetro de paréntesis más genales que llega a la región pero sin compromiso de la vía excretora. En cambio, abajo a la derecha nos damos cuenta que hay compromiso de la vía excretora porque definitivamente hay extravasación de contraste en medio del hematoma. Por lo tanto, hay compromiso de la vía excretora. Por lo tanto, es un cuartel. Ya los vamos a clasificar igualmente. Ahí está una arteria segmentada tomada donde la mitad del sección está funcional y la orquilidad. Y abajo tenemos una condición severísima de la alimentación general y compromiso del árbol vascular. La angiografía que anteriormente se realizaba hoy por hoy se realiza solo en casos muy seleccionados cuando tenemos una fisto arteriovenosa, cuando tenemos una estenosis de la arteria, delinea y de identifica la lesión vascular. Ideal para lesiones del pediclo. Se usa cuando no existe la tomografía, pero es un método invasivo y si el paciente es mayor o de la tercera edad está contraindicado usar catéteres por la posibilidad de desprender unos ateromas que siempre existen en la aorta o en las arterias renales. Una toma de una angiotaca donde definitivamente solo un vaso arterial está funcionando y da la región medular del riñón. El resto, la región cortical y parte de la medular está prácticamente amputada y está sin funcionamiento. ¿Qué manejos tiene esta patología? Dependerá de las metas que uno se propone y las metas mundialmente establecidas están minimizar labor y mortalidad en estos pacientes y preservar a lo máximo la función renal. Hoy en día hay una gran escasez de señores jóvenes. El manejo. El tratamiento médico establecido en esto es el reposo absoluto y tratar definitivamente que esto consolide y a la brevedad aceptable pueda cohibirse la hemorragia que por sí ya ha sido acelerada si quieren con el traslado del paciente. Llegada a la unidad se tiene que hacer un reposo absoluto mientras se le hacen todos los estudios perdidos. Se debe dejar una hoja de control de signos vitales cada 30 minutos por lo menos en los hospitales y escuelas donde hay residentes y tienen que estar al lado de este tipo de pacientes. Porque ha de depender de estas primeras horas la evolución final de esto. Realizar una hemoglobina y un hematocrito de acuerdo al estado hemodinámico del mismo. A veces hay que realizarlos cada 30 minutos para ver si esto está sangrado. Es una forma indirecta de ver si baja la presión arterial y baja el hematocrito lógicamente la ecografía nos va a indicar de que ese hematoma está pulsátil y este paciente está sangrando. Los controles ecográficos se refieren a eso. Una vez establecido que el paciente tiene una lesión de bajo grado y es subsidiario de tratamiento médico debe cubrirse con antibióticos fundamentalmente dependiendo del tipo de lesión. Hay que identificar en este tiempo las lesiones concomitantes porque no solamente va a haber lesión del riñón. Puede haber en el lado derecho lesiones del hígado lesiones de duodeno lesiones de colon en el lado izquierdo de vaso del ángulo esplénico del colon en fin. Este tratamiento fundamentalmente está destinado a los grados uno a cuatro el tratamiento médico conservador. Ahora el tratamiento quirúrgico para los grados cuatro en ocasiones y cinco absolutos tiene indicaciones muy bien establecidas y perentorias. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas de exploración? La hematuria persistente de anemisante. Si ustedes en la emergencia ya van por el cuarto paquete de concentrado de glóbulos rojos no pueden esperar más porque esa sangre está entrando y saliendo. Aquel hematoma retropéritide toneal o perisrenal que es expansivo que es pulsativo con una hemoglobina que baja y una presión arterial que nos sostiene es indicación perentoria de abrir ese paciente. Y aquel paciente hemodinámicamente inestable le echan fluidos le echan líquido o le echan sangre sube después vuelve a bajar. Esas son indicaciones absolutas de exploración quirúrgica. Indudablemente también hay indicaciones relativas en esto y se debe a la extravasación urinaria. Realizado la tomografía ven ustedes que el contraste está al medio del hematoma o por fuera del señón indudablemente eso hay que ir a separar. Va a ser un urinoma un absceso infección choque sepsis y adiós. El tejido renal no viable que va a ir siempre a la necrosis y va a ser un foco de infección. La categorización incompleta de lesión renal si la tomografía no es contundente el paciente definitivamente no cursa con una estabilidad hemodinámica aceptable entonces debe ser explorado. Y lógicamente las combinaciones de indicaciones absolutas y relativas. Una imagen del libro para ver más o menos en todo este contexto de cómo puede ligar uno a líneos renal izquierdo y también el derecho es viendo como la imagen indica es interesante bonito porque no sangra generalmente cuando uno habla de un paciente con trauma renal ya no hay ningún plano simplemente hay coágulo esto es simplemente como ilustración el manejo una vez que ha abierto uno ha identificado ha cohibido la hemorragia con una hemostasia cuidadosa sea con puntos o sea con material inerte el debridamiento debe ser amplio de todo el tejido necrótico puede realizarse una reno o una reconstrucción de todo el sistema colector dependiendo hasta cuánto abarca la lesión en este órgano puede uno llegar perfectamente a una nefrectomía parcial o a una reparación vascular si acaso amerita la ayuda de los cirujanos vasculares para dejar indemne esta lesión la reparación de los defectos del parénquima aquellos que tienen contusiones severas coágulos hematomas una reconstrucción senal de un proyectil que indudablemente hace onda expansiva podemos decir burdamente ha lesionado la vía escretora la segunda imagen es la reparación de la vía escretora en profundidad y en el en la tercera imagen se vaya a reparar los defectos de todo el parénquima general siempre tienen que dejar capitones pueden ser estos de el pueden ser de caducromado o de la misma grasa peris general porque el si ustedes ven van a hacer el nudo en esa imagen tercera y amasan se les va que complicaciones tiene un trauma general la hemorragia el hematoma retroperitoneal consecuencia de la primera un infarto segmentario total este va a realizar un urinoma va a elevar entre el urinoma la sangre y se han hecho estudios de imagen el contraste con toda seguridad este paciente va a ir a una hipertensión renovascular que se llama hipertensión de Paget es a lo que viene este mata después de cinco años por hipertensión marina en cambio el primer capi de la hemorragia en los cinco primeros minutos si no se ha desbridado bien este lecho puede ir a la sepsis a la calcificación producir dolor y si hay lesiones asociadas han de determinar la presencia de fístulas arteriovenosas la siguiente jóvenes una pequeña aclaración antes de pasar a trauma vesical estamos un poquito acelerados mil perdones por aquello pero el tema es tremendamente extenso cuánto vamos ya entonces vamos a continuar con el trauma vesical generalmente no los tomamos en cuenta el trauma uveteral porque son por afectación de vecindad y no tiene mucho interés estos temas están elaborados fuera del contexto y fuera del protocolo normativo de las guías europeas y americanas siempre el afán nuestro es darles lo que tenemos porque la mayor parte de los que ustedes ahora no me están viendo pero están en línea mañana van a ser internos de este hospital van a ser residentes de este hospital y es a ustedes que está dirigido este tema porque tendrán que tener todas las consideraciones necesarias para saber abarcar porque ya estarán solos ahí en su camilla y con su paciente lesionado el trauma vesical tiene una alta incidencia de lesiones asociadas a trauma externo la mortalidad alcanza el 22% igual existen tipos de lesiones con tu externa o la penetrante es muy difícil que una vejiga se lesione recuerden que anatómicamente está dentro del cinturón óseo pélvico por delante las infis del pubis por detrás el sacro y a los lados las paletas ciliacas difícilmente la vejiga ha de ser lesionada tiene que ser o una situación muy bien determinada penetrante o una situación contusa cuando la vejiga esté llena como veremos ahora inicialmente cuando hay lesión de la vejiga su carta de presentación es la hematoria puede ser macro o microscópica cuando hay contusiones solamente el hematoma o la escoriación en la pared anterior del abdomen y hacia la pelvis ha de darte ya una idea somera de que a ese nivel ha sido la contusión el dolor y la sensibilidad en el abdomen aumentan tu sospecha y si encuentras en todo esto rigidez muscular de la pared abdominal ha de enfrascarte con mayor seguridad a un diagnóstico certero cuando existe una verdadera ruptura vesical hay ausencia de micción si haces un cateterismo tienes el diagnóstico encontrarás sangre en la orina hematuria cuando evaluar con radiología estos pacientes siempre tienes que ver aquello la presencia de hematuria es una indicación para el hematoma el dolor abdominal localizado en hipogástrico y si este se acompaña de fractura de pelvis es sinónimo de realizar el 10 hasta el 29% redondaremos al 30 tienen compromiso de uretra posterior me refiero a la fractura de pelvis más aún si acaso esto ha hecho hincapié en las ramas ischio e iliopubianas ¿cómo clasificamos la lesión de la vejiga? uno en contusión otro en ruptura intraperitoneal que es el lugar más frágil a nivel de la cúpula y es el lugar que cede para condición de esto tiene que estar la vejiga llena y otra la fractura extraperitoneal a los lados por delante o por detrás de la vejiga 88% se asocian a fractura de pelvis son las ramas ischio e iliopubianas las más frecuentemente comprometidas en este escaso hay una derecha rama ischio e iliopubiana a nivel de la iliopubiana a nivel de la iliopubiana van a ver que hay una esquirla cortante que eso es lo que lesiona el riñón y abajo la ischio pubiana ha de ser la que lesiona la uretra posterior hace un sistema de bisagra de vaivén la clasifica la asociación americana de cirujanos en trauma el grado uno hematoma contusión laceración de espesor parcial el lado dos laceración grado dos laceración extraperitoneal menor de dos centímetros el tres extraperitoneal mayor de dos centímetros e intraperitoneal menor de dos centímetros el grado cuatro hay una laceración intraperitoneal mayor de dos centímetros y el quinto grado es una laceración intra extraperitoneal hasta el cuello de la vejiga o el trígono la lesión extraperitoneal prácticamente es las que más se ven pero las que menos importancia le damos especialmente los residentes que atiendo esta secundaria a trauma abdominal no penetrante generalmente estos accidentes de tráfico atropellados contundidos atriccionados en fin condición para que esto haya tiene que ver una fractura de peles y esto es lo que encuentra uno en una imagen de una cistografía de ese lleno pongo a la derecha para que tengan la idea clara esa es una vejiga normal redonda lisa y que no hay extravasación de contraste en cambio en el lado izquierdo ven que las imágenes el contraste se va hacia el abdomen hacia el resto peritoneo hacia la pelvis a todo lado y no hay una situación de contención del contraste el diagnóstico eso es fácil por unas histografías de prógrada van a haber una extravasación en el espacio perivesical de llegar a periné a escroto o al resto peritoneo como les decida y se debe realizar sin una prueba de capacidad vesical el tratamiento en este tipo de lesiones cuando no son de magnitud y si el paciente solamente presenta una extravasación mínima de contraste o no muy grande y el paciente no requiere ser explorado por otra patología contundente el tratamiento es simplemente conservador la presencia o la instalación de una sonda folia y por 10 días el 100% curan hasta los 21 días de derivación urinaria baja que es la sonda folia en cambio el trauma vesical intraperitoneal es el que nos tiene con mayor interés porque es el más frecuente se rompe la vejiga en el punto más débil la cúpula vesical la presión necesaria para romper la vejiga sana es superior a 300 centímetros de agua de presión más frecuente en la contusión externa condición para esto vejiga llena la pregunta ¿quiénes andan con vejiga llena? los que han bebido los ebrios entonces condición para esto es vejiga llena como el paciente llega con un abdomen agudo la clínica lógicamente ha de ser un dolor abdominal difuso con signos de rebote positivo blum hay un franco signo de excitación peritoneal la orina es contiene alto índice de amoníaco entonces va a producir una peritonitis amoníacal el diagnóstico sistografía de sileno confirma el diagnóstico siempre para comparación arriba vejiga normal abajo vejiga rota a nivel de la cúpula y todo el contraste va a la cavidad abdominal intraperitoneal venga igualmente hay una vejiga tienen sus nombrecitos en llamaradas no se nos interesa nosotros que es anormal lo de la derecha es normal el otro es anormal por lo tanto hay ruptura vesical aquí hay igualmente la ruptura vesical a nivel de la cúpula bastante comprensible la imagen y a la derecha es una ruptura extraperitoneal de abajo pero por la excitación peritoneal este paciente se ha tenido que haber abierto el diagnóstico el servicio nuestro servicio en el hospital realiza la prueba de capacidad vesical con 500 centímetros de solución salina quiere decir que ustedes pasan una sonda la instalan en el paciente y lógicamente va el suero fisiológico a la cavidad de la vejiga luego se realiza una función abdominal en los cuatro cuadrantes se realiza una paracentesis la siguiente después de realizar esta paracentesis van a encontrar van a encontrar líquido que han introducido en la cavidad abdominal entonces eso es anormal y la prueba de capacidad vesical si ustedes han puesto 500 700 800 no hay vejiga de 800 por lo menos normalmente no recuerden anatomía entonces esto es prueba de que definitivamente meten 800 de líquido y sacan 200 entonces ese suero que han hecho está yendo a un lado y no va a ir a la cavidad abdominal el tratamiento es quirúrgico la sistografía por planos dependerá van a encontrar en técnica quirúrgica que hay quienes cierran en un plano hay dos hay tres en fin eso dependiendo de la capacidad del que opera y de la de las condiciones en las que está el paciente en ese momento tiene que apurarse si el paciente hemodinámicamente está inestable y el cirujano le está apurando a uno indudablemente toda reparación de la vejiga debe ir subsecuentemente a una derivación urinaria quiere decir o se deriva a través de la uretra o se deriva a través de una sistostomía por el abdomen la cobertura con antibiótico es la norma es la regla vamos a pasar ahora a trauma uretral condición y un mensaje para ustedes cuando encuentren un paciente y que tiene vestigios de sangre en el meato uretral quiere decir que ese paciente ha sangrado y es una uretrosragia no es hematuria la hematuria es sangre durante la micción la uretrosragia es sangre independiente de la micción y si ustedes encuentran que esa uretra está sangrando hay vestigios de uretrosragia a nivel meatal hay contraindicación absoluta de cateterismo porque quiere decir que esa uretra está lesionada y si ustedes intentan cateterizar lógicamente van a terminar de completar la lesión tema de reflexión uno de los grandes problemas que tenemos nosotros son las lesiones de uretra sea cual fuera su localización y etiología por lo imprevisible que resulta la reparación de estos el futuro de este tipo de pacientes ha de depender fundamentalmente de la primera asistencia médica cuando uno sospecha de ruptura uretral debe ser valorada por el dolor porque de esta conducta ha de depender no solo del futuro anatómico funcional y la potencia sexual del paciente para comprender mejor tenemos que recordar la anatomía definitivamente la anatomía en el hombre está dado por una uretra o sea una división quirúrgica una uretra anterior donde el esfínter externo el músculo estriado del esfínter externo es la base hacia adelante el ángulo peno explotar la vulvar y la fosa navicular estermeato se denomina uretra anterior después a través de esta uretra en su progresión superior está la uretra primero membranosa después la prostática que la que atraviesa todo el lumen de la próstata hasta hacer cuerpo con el trigo está claro uretra posterior arriba uretra anterior es una división anatómica no les voy a dar segmentariamente venga como la clasificamos los traumas de uretra posterior iremos por orden primeramente los que son subsidiarios de una fractura de pelvis lo que habíamos dicho no puede haber trauma de uretra no sirve que sea directamente un puntapié muy 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 para que fracture generalmente hace el tubérculo de la rama ispiopubiana que fractura la pelvis y el trauma de uretra anterior es casi patognomónico de aquellas caídas ahorcajadas en estos trabajadores de la construcción donde caen sobre sus escaleras estas cuestiones el trauma directo los puntapiés la hiatrogenia al realizar aquellas histoscopías o dilataciones uretrales con material metálico un poquito torpemente sin la lubricación y la ascendencia en frente respectiva quiere decir de que cuando uno está dilatando tiene que ir de menor a mayor uno por uno dilatar poco a poco a veces unos van directamente alto y se produce la hiatrogenia y en aquellos casos que tenemos bastante frecuentemente de casos psiquiátricos quienes por alguna situación introducen cuerpos inertes en la uretra quiere decir clavos ampollas es una forma de masturbar y las últimas es las químicas el diagnóstico clínico está dado por la presencia de uretrosaje la dificultad miccional y por lo tanto la presencia o ausencia de globo vesical el tacto rectal es importante en primera instancia porque definitivamente ha de ver un desplazamiento de la próstata hacia arriba por lo tanto uno no toca la próstata porque está desprendida y se ha subido por el hematoma hacia arriba hacia la región perineal y glútea ha de encontrar uno un hematoma perineal en alas de mariposa la radiografía está destinada a realizar una uretrografía retrógrada una urografía excretora para ver la indemnidad de todo el árbol urinario la tomografía si acaso compete o la urotax si acaso uno dispone lo más frecuente es realizar una uretrografía retrógrada y esta es la imagen hay una ruptura franca de la uretra hay una amputación prácticamente y una extravasación de contraste a todo el contorno periuretral la etiología generalmente del trauma y atrogenio lo que les decía es una instrumentación endoscópica un poquito mal lubricada o un poquito groseramente torpe los cateterismos las dilataciones se ocasionan falsas vías la presencia del lubricante mal empleado se tiene que lubricar un lubricante hidrófilo hidrosoluble no liposoluble como es la vaselina líquida por lo tanto el uso prolongado de sondas no se olviden que a nivel del ángulo peno escrotal hace la primera estenosis en los portadores de sondas largas y a nivel de la urecha posterior la segunda los irritantes químicos hoy por hoy prácticamente ya ninguna de las enfermedades las ETS están combinadas a realizar instalaciones uretrales salvo situaciones muy especiales antes prácticamente los tratamientos eran a base de instalaciones uretrales y las consecuencias a largo plazo pues eran las estenosis una clasificación de trauma uretral definitivamente van a ver van a ver que definitivamente igual las con contusión el grado 2 lesión por estiramiento el grado 3 parcial el grado 4 con plúte y la completa yo creo que más estas clasificaciones son para situaciones de estadiaje y de estadística cuando a ustedes les toca vivir su internado y su residencia por lo menos en el hospital viernes van a ver que definitivamente las cosas son corriendo rápido porque el paciente sangra ¿qué tratamiento se debe realizar en esto? la derivación urinaria cuando hay certeza absoluta de que hay una lesión en la uretra es realizar una cistostomía que es un abordaje cómodo claro simplemente cumplir tres o cuatro estamentos en la técnica y no van a tener nunca un problema posteriormente si acaso por algún motivo el paciente ha sido abierto debe realizarse una alineación uretral quiere decir poner un tutor desde la vejiga hasta el exterior haciendo que la uretra si bien va a llegar a la estenosis pero va a estar alineada los antibióticos parenterales definitivamente no es la norma porque es una zona altamente séptica por la proximidad al tubo digestivo el manejo quirúrgico el drenaje del hematoma el drenaje del urinoma la exéresis del tejido viable la la alineación debe realizar siempre el uroló no cualquier médico no dudamos de la capacidad quirúrgica de ningún cirugano pero aquí el problema está saberlo alinear porque vamos a ganar uno o dos centímetros que han de representar el futuro anatómico y funcional de esa uretra para el paciente la plastía de uretra siempre por lo menos nosotros en este hospital la hacemos en forma diferida ahí en la literatura van a encontrar de que las realizan en el mismo tiempo habrá que saber la evolución después de cinco años ¿qué complicaciones tiene esto? fundamentalmente la estenosis esto es el hematoma más el contraste produce fibrosis el resultado es una estenosis a largo plazo hematoma infección absceso puede seguradar el esfínter externo y producir incontinencia si el paciente es menor de 20 años esto es lo que hay que tener la impotencia posterior de este tipo de pacientes y si no se ha hecho una plastía adecuada no se ha descargado muy bien aquellos puntos y drenado la zona del empalmaje la fístula ha de ser la norma y es un sacrificio y un paciente que se van a cargar por muchos años en sus hombros una imagen donde hay prácticamente una estenosis otra igual si ven ustedes todo el promontorio la rama istio cubiana ahora dado la uretra en forma categórica igualmente la coincidencia entre el hueso y la lesión estas son las famosas caídas ahorcajadas la siguiente una sistografía miccional donde ve que el cuello vesical y la uretra proximal embudizan pero hay una estenosis ahí casi puntiforme bueno creo que de momento es lo que hemos podido abarcar por el tiempo y que tiempo estamos quedan 50 minutos si destinamos 10 minutos bueno jóvenes gracias y ahora espero las preguntas doctor y en estos pacientes que posición los los tenemos que tener en la camilla se repite la pregunta una interferencia alguien debe tener la posición qué pena oye no no se escucha es que alguien en qué posición se lleven a estos pacientes en la camilla cuando hay trauma en qué posición de cúbito dorsal esa es la posición no puedes ponerlo en posición de lumbotomía ni en posición forzada porque va a abrir más la lesión a nivel genal pues refieres a trauma genal la vía de acceso para trauma genal siempre en lo posible tiene que ser anterior porque te da opción a explorar hígado vaso intestino estómago todo el peritoneo antes de levantar toda la mortaja del peritoneo y llegar al retroperitoneo para recién abordarlo el señor bueno no hay más preguntas ¿qué tipo de antibiótico debe utilizar en el paciente posterior a una cirugía de trauma vesical? ya Ismenia Rodríguez pregunta ¿qué tipo de antibiótico debe utilizarse posterior a una cirugía de trauma vesical? un factor fundamental como no tienes antibiograma hijita tienes que ir a lo elemental el 95% de las infecciones urinarias están dadas por negativos por lo tanto tiene que ser un antibiótico de amplio espejo generalmente y por lo general utilizamos utilizamos unas esfalosporina de tercera generación o de segunda generación ¿por qué? porque hasta ese momento no sabemos la función renal si acaso esto es cirugía de emergencia una vez que ya se ha establecido la función renal entonces puede uno echar mano a los aminoglucócidos o a cualquier tipo de antibiótico pero de entrada si no sabes además tienes que tener en cuenta en los traumas es las fallas renales posteriores son multifactoriales hipotensión prolongada transfusión de sangre el mismo trauma quirúrgico entonces hacen que haya en mayor o menor proporción una meta hemoglobinuria lo que produce una falla renal aguda en las horas subsecuentes evítate de problemas si utilizas esfalosporina de segunda o de tercera generación a nivel genital Belenzo dice generalmente esto ocurre en niños cuando la mordedura es por perro conocido debe mantenérselo al animalito en observación si tiene cambios de conductas irá la vacuna pero la separación que a nosotros nos compete debe hacerse fundamentalmente un aseo minuciosísimo minucioso de la lesión y simplemente tratar de reparar con puntos de aproximación cuando hay mordedura de perro en genitales a no ser de que sea una zona bien delicada como pene entonces si se hace una sutura estética drenando bien la lesión pero en lo posible debe hacerse simplemente puntos de aproximación flores moya existe dilatación de uretra en la estenosis de uretra si hay una hay dilataciones no como tratamiento definitivo eso ya definitivamente es del siglo pasado las plastías de uretra o se hacen a través del lumen de la uretra con una uretrotomía interna o se hace una plastía término terminal o se hace una plastía con interposición de injerto puede ser la túnica vaginal del testículo mucosa bucal la misma piel de la cara interna del muslo dependiendo de la localización y fundamentalmente de la extensión de la estenosis otra pregunta creo que no hay más bueno jóvenes les agradezco la paciencia y disculpas por los por menores que hubiéramos tenido igual que ustedes estamos más nosotros incursionando en este tipo de sistema en clases la literatura les voy a hacer llegar que son fundamentalmente no quiero darles diez literaturas porque no van a conseguir pero dos que hay en la biblioteca hemos sido quienes nosotros hemos hecho comprar esos libros les vamos a dar las páginas y de donde ustedes van a afinar esto para la evaluación que seguramente será el próximo mes si alguna duda tuvieran estoy presto dispuesto me hacen un mensaje y encantado les proporciono los textos gracias hasta luego chau chau